¡Suscríbete al canal! Se me imagina que estuvimos dos semanitas de vacaciones, pero ya estamos aquí celebrando y para este programa, la apertura de la cuarta temporada, yo tenía que traer invitadas de lujo. Así que prepárense porque en un ratito llega Francisca Lachapel. Que voy a estar regalando el libro entre las personas que compartan la transmisión, una reina como tú. Así que compartan la transmisión, ella llega un ratito. También viene a acompañarnos la fabulosa periodista, conductora, la famosa Lourdes Estefay. Así que este programa es de la República Dominicana. Mira como dicen por ahí, Plátano Power. Bueno, pues le cuento, agárrenme por aquí, que ustedes saben que yo les había dicho que yo iba a redecorar mi casa para esta nueva temporada. Y hasta estuve mostrándole mientras yo iba a las tiendas de muebles, qué les parece la silla roja, qué les parece la silla azul. Y ustedes me estuvieron ayudando. Ha sido tan difícil decidir qué hacer con mi hogar, que hasta me fui a la expo de Design Center en Miami. O sea, una expo que todo lo que hay es muebles, diseñadores. No pude en realidad elegir cómo iba a redecorar la casa. Pero, pero, encontré una pieza de arte que me robó el sueño. Y está ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es María? Van a tener que esperar. La tengo tapadita. Un momento, la tengo tapadita. ¿Qué creen ustedes que tengo detrás de esa sábana blanca? ¡La monaliza! ¡Un espejo! ¿Un espejo? ¿Un qué? ¿Un desnudo? ¡Un desnudo! ¿Un qué? ¿Qué piensan ustedes? Quiero que me digan, ¿creen que es un, no sé, es una pintura en óleo? ¿Un espejo? ¿Una fotografía mía fabulosa? ¿Qué creen ustedes que es? A lo mejor es como le llaman una escultura de una foto de nosotros. Bueno, Gary, déjenme decirle que Gary Ray Shaw, que es el escultor, bueno, él es el artista que hizo esta pieza. Lo invité para que venga hoy y la destape conmigo, pero no ha llegado. Parece que el tráfico lo agarró, pero debe estar por ahí por llegar. Si no llega, la voy a tener que abrir yo, anyway. ¡Sí! ¡Ya! ¿Dejen ustedes? O con mis invitadas también. No, no, lo voy a hacer yo porque no lo voy a hacer esperar. Pero dejan que vean esa pieza. Es una hermosura. A mí me robó el sueño y miren lo que yo decidí hacer. Que esta pieza es lo que va a decidir cómo yo voy a decorar el resto de mi casa. Y ustedes me van a ayudar durante las próximas semanas a redecorar mi casa. Pero algo les voy a decir. Que cuando yo estaba en esta feria, en este expo de decoración de interiores, le pregunté a una de las decoradoras, diseñadora de interiores, le dije, no sé qué hacer con mi casa, cómo redecorarla. Y ella me preguntó esto. Me dice, María, dime cómo tú quieres que tu casa se vea. Y yo le dije, bueno, yo quiero que mi casa se vea moderna, pero que a la misma vez sea clásica. Quiero que sea chic, pero que a la misma vez sea elegante. ¿Y sabes lo que ella me dijo? ¿Qué? Me dijo, María, tú te acabas de describir a ti misma. ¡Oh! Entonces, ¿saben de lo que yo me di cuenta en ese momento? De que es cierto que nuestra casa tiene que representar quiénes somos nosotros. Y a lo mejor si en este momento tú no te sientes feliz cuando tú llegas a tu casa, es porque tu casa no representa a quién eres tú. Si tú eres alguien súper alegre, así tienen que ser los colores en tu casa. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a destapar ahora la pieza. Y yo quiero que ustedes me digan si esta pieza realmente representa lo que soy yo. ¿Qué ha dicho la gente que cree que tiene la pieza? Que es una escultura de ti. ¿Una escultura? Una escultura de ti. Que un espejo también. Ajá. Que una pantera. ¡Una pantera! ¡Una pantera! ¡Una pantera! ¡Una estatua! ¡Una estatua! ¿Qué más? ¡Wow! ¡Una leona! ¡Ay, que una foto de Miami! ¡Oh! ¡Muy creativa, mi gente! Está bien, está bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que es. ¡No, no, 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 no! ¿Están listos? ¡No, María, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? Porque los invitados ya llegaron. ¡Ya están por ahí! ¡Ya están viviendo ya! ¡Ya se están saludando! ¡Ya están viviendo! ¡Ya están aquí! ¡Sí, sí! ¡Espéralas, espéralas! Bueno, espérate un momento, espérate un momento. Es que tengo curiosidad. La gente tiene curiosidad. ¡No! ¡Sorteo! ¡Sorteo! Bueno, mire, bueno, no, no, no. Dicen que están en el lobby. Me dijeron que están en el lobby, así que mejor vamos a esperarlas a que lleguen. No vamos a ser maleducados para que ellas vivan la emoción conmigo. Así que vamos a esperar. Ustedes no se separen, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, mira lo que vamos a hacer, Jasmine. ¿Qué? Que vamos a decir quién fue la ganadora del jumpsuit, del vestido que yo usé para las 25 mujeres poderosas cuando yo fui elegida por People en Español, como una de las 25 mujeres poderosas. Este fue el vestido, el jumpsuit que yo usé. ¡Wow! ¡Wow! ¡Belito! Bello, miren qué hermosura, de la casa de moda española hecha arampano. Y hoy también traes ese. ¡Este! ¡Ah! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¿Qué les parece? ¡Ay, mamacita! ¡Fantástica! ¡Me encantan los labios! ¡Ya! ¡Vieron! ¡Me puse labios rojos! ¿Qué dice la gente de mis labios rojos hoy? ¡Que te ves hermosa! En cuatro temporadas jamás me había pintado los labios de rojo. ¡Uh! Bueno, entonces, Jasmine. Dime. Vamos a elegir quién fue la ganadora. Sí. Participaron más de 200 personas que tenías que ir al Facebook de Echar Arampano, darle like a la página de ellos, hacer un comentario en la foto que tenía el Jonsu. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Más de 230 personas. ¡Tambores, muchachos! ¡Tambores! Como 200. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, María! ¡Qué nervios! No, este no es, este no es. ¡No! ¡Ese era yo! ¡Ese era yo! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Pérate! ¿Hay dos aquí? ¿Hay dos o hay uno aquí? ¡Uno! Ay, 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 ay. ¿Quién es? Ok. Dice, ok, empieza con la letra N. ¡Nancy! No. ¡Nelly! No. ¡Nelly! Si tu nombre empieza con la letra N, a lo mejor te lo ganaste. ¡Ninita! ¡Nandita Herrera! ¡Nandita Herrera! ¡Estos perdieron! ¡Pérate un momento! ¡Nandita! ¡Felicidades! ¡Mira! ¡Felicidades, Nandita! ¡A ver si está conectada! ¡A ver si está conectada! Entonces, mira lo que se va a llevar. Te lo vamos a enviar a tu casa con la bolsita y todo de Echarampano. ¡Wow! Te tienes que comunicar con nosotros enviándonos un correo, Jasmine. Sí, pueden mandarlo a María María. Ay, contacto, mariamarín, arroba, gmail, punto com. Ahí, mándenlo. Ahí, entonces, ahí ustedes lo envían. Nosotros le vamos a enviar el vestido. Y lo que yo quisiera es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegaron las muchachas! ¡Hija! Que te tomes una foto cuando te llegue el John Soup y nos los envíes para mostrarlo en el programa, ¿ok? ¡Sí! Llegaron las muchachas. ¡Vamos a ver! Ok. ¡Hola, hola! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? No, madre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mira, amiga! ¡Tiene la luz de mi huella abajo! Ella dijo, nada más fuerte que María este de rojo. ¡Avásame! ¡Bésame! ¡Esta es la moneta de Charly! ¡Sí! ¡Esto es charging! ¡Este es! 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 así bienvenidas a mi hogar gracias muestrele aca como yo recibo a la gente en mi casa mira que dice ahi bienvenidas a mi casa Francisca de Lourdes wow thank you felicidades por esta cuarta temporada venga deje la bolsa por aca y vamos a dejarla por aqui y me la pueden dejar despues un momentito te voy a decir una cosa las dos se ven espectaculares nosotras tenemos Johnson te voy a decir una cosa el traje de Francisca tiene mi nombre tiene mi nombre mi publico que me conoce sabe que ese es exactamente el tipo de vestido que yo uso en mi pais le dicen es una puya como que hello no te lo doy maria si me buscas ropa tu sabes porque no me puedo ir a partir en Brasil para mi casa pero vamos a hacer una votacion para el signo yo te lo doy con mucho amor si si en serio si si quédatelo pero antes de irte si estas en serio espérate espérate que tenemos el final del show pero mira yo lo acepto en serio si 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 no 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 un momento yo tomo foto producción me recuerdan que antes de que ella se vaya yo le voy a dar una ropita y ella me va a dejar este vestido si 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 en serio si le ha hecho gusto oye de verdad claro gracias a dios que no le gusto el mio pero eso es que no te lo he hecho de Francisca que esa mujer es millonaria millonaria no señora yo no soy millonaria es una mujer que esta trabajando duro trabaja duro para cada billete que se gana como lo hacemos todas bueno oigan chicas que les puedo ofrecer de tomar aquí eh mira a mi como tengo la voz sexy tiene la voz sexy en este momento a mi me dijeron que yo iba a venir a verte entonces pues déjame ir entonces como sexy dime jaja exacto entonces que quieres tomar me gustaría algo que fuera explosivo algo que me sacara de mi de mi rutina un té con limon un té con limon te quita esa garrafa un té con limon te quita esa garrafa no no esta bien yo tengo que atender a mi hijo mira tu viniste en uber ok porque yo te lo mande a buscar y todo es verdad asi que tu no tienes que manejar muy simpática la muchacha le mando muchos saludos el tequila con el gusano el tequila con limon yo si y tu Francisca bueno yo voy a tomar algo porque yo se que tu es una casa donde sobre el dinero ella es super chic ella es moderna ella es moderna ella esta hablando de mi que dijo la experta de interiores todo eso no? eso que yo quiero que mi casa sea chic moderna elegante pero clasica la mujer chic moderna yo voy a aprovechar yo quiero prosecco ella y usted ohhhhhh te salvaste porque lo tengo esto como miTH y el pam 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 Te voy a decir una cosa, que en este programa oficialmente nuestro fotógrafo, muestra el fotógrafo aquí que siempre es el que siempre, siempre abre las botellas, ya sean de champaña. Así que querido fotógrafo, que la abra, que la abra, que yo quiero que ustedes chicas vayan a leer los comentarios que está la gente aquí. ¿Qué está diciendo la gente? Por favor. No lea lo malo. Mira cómo están todos los comentarios ahí, miren, a ver. Hermosas, hermosas. Mira, bella es la trama, Francisca. Mira, hay Mangú Power, hay Plátano Power, y hay Dominica Power y Francisca. Mentira, mentira, mentira. Lo que hay es Power. Hola, hola, mujeres, saludos, María, Ana Herrera, hermosa. ¡Wow! Pero me perdí eso. Mi gente, sigan escribiendo que ellas están leyendo todos sus mensajes. Debo decirles una cosa, esta es la primera vez que uno de los invitados de María Marin Life hace esto. ¿De verdad? Sí, porque esta temporada es nueva, así que inventamos cosas nuevas, sigan leyendo ahí que la gente está conectado. Salimos para María una guerrera. ¿Le sirvo a ti también? Sí, me sirvo a mí, ya le voy a hacer un test. Yo no sé de eso. No, venga yo a... Espérate, mira, a ver, ¿qué le hace la gente? Apaga el Facebook Live. Mira Lourdes, Amareli, dice qué bellas están. El traje de Lourdes, me encanta. Dice Lourdes, Amareli, que te ves hermosa. Dice Lourdes, Amareli. Date una voltecita, mira, 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 mira eso. Oh my God. ¡Wow! Estoy ronca, pero me iba. Aquí dice, bueno, mira, desde República Dominicana, bella las tres, hermosas mujeres, gracias María María. Yo creo que se juntó aquí toda la República Dominicana. ¡Wow! Aquí está el truco. ¡Dominicanos! ¡Dominicanos! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale la cuenta! Merece, muchacha, que le voy a... Tiene que dar por las dos. Sí, les voy a decir lo que les hice, chicas. Mira, ustedes como son de las... Estoy haciendo del tecesito, así que mala educación todavía tomar antes que ella. Yo le voy a terminar el problema. Mira, ¿qué problema? Ven, ya veré. Mira. Oye esto, que como nosotras, mira, ustedes son dominicanas, pero entonces, la última vez, este, cuando vino el fashion guru, que es dominicana, yo le hice mangú y me dijo después del show, eso no como yo todos los días. Entonces, por eso a ustedes no le traje comida dominicana. Yo hice para ustedes un hummus. ¿Qué? Un hummus boricua. Eso es... Hummus boricua. Eso es cuando tú agarras los garbanzos y los machucas. ¡Y los machucas, sí! Ah, eso es muy fino. Entonces, lo único que para darle el toque, tú sabes que el hummus aquí está, mira, déjeme mostrarlo. El hummus... Señora, no, 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 no. Espérate, aquí está. El hummus, mi gente, para que la cámara lo vea aquí. El hummus... Ah, que hay una cámara. Ah, nena, que hay cámara en todas las cosas. Cuidado. Saluda, saluda a esa cámara. Espérate, espérate. Yo creo que es lo más relajado. ¿Dónde está la cocina? Mira, ahí hay una, ahí hay una, aquí hay otra. Y esa nos está tomando también. ¡Ay, Dios mío! O sea, en la cocina nada más hay uno, dos, tres, cuatro cámaras. No, 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 no. Tú tienes que en todo momento meter la barriga. Así. Ay, no, así no se puede. Mira. Gracias. Quiere que yo me coma eso también. Le voy a preguntar una cosa. Yo no quise hacer mangú por eso, pero yo les pregunto, ¿qué es lo más dominicano en comida que hay después del mangú? El sancocho. ¡Mira! El sancocho. Mira, pero eso es como en Puerto Rico que es el sancocho prieto. Sáquenla. Con el olor de tu carne, tú tendrás que darme. Ahora, pasito a ver, gente. Porque estoy amando. Para que sea fabuloso. Bueno, bueno, pero en un momento, seriedad, chicas. Seriedad, seriedad. Pero esto se come con pan, tú vas a poner unos tostones ahí. Esto se come. El hummus se come con pitachis, pero yo le quise dar el toque dominicano. ¿Y adivina lo que traje? Tostones. No. Algo más fácil, porque yo lo tenía que hacer. ¡Ah! Ella ya se ilusionó. Pero bueno, es más o menos. Esto viene siendo un tostoncito fino. Sí, sí, son tostones. Entonces vamos a ponerlo por aquí, por ahí. Tostones express. Tostones express. Ay, mi madre, la dieta. No, la que yo no te sabía. Vaya, Manto, vaya y arregle aquello antes de que se den cuenta. No, 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 no. Ya. Vamos, un momento. ¿Qué ha pasado? Chica. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Miren, señorita, déjeme contarle lo que pasó. Yo compré una pieza de arte. Yo lo vi. ¿Y tú la viste? Pero yo no me pierdo a María María. Gloria, que entonces, que debe estar por aquí, no ha llegado el escultor. Entonces yo le dije a la gente que quería esperar a que ustedes llegaran. Esto ha sido un desastre, mi gente. Que ustedes llegaran para que me ayudaran a desvelar y a quitar la pieza. Dale. Pero vamos a hacer el aguaje. Ya la gente la vio porque había una cámara ahí enseñando. Mira, 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 esto lo que demuestra es que no se puede mentir, que estamos, ¿cómo? ¡En vivo! En vivo y a todo color. Vamos, vamos, venga, vamos a hacer el aguaje. Derecha, derecha, que hay cámara en todos los lados. Meta en barriga, que en todos lados hay cámara. Mira, hay una allí. Mira, hasta allá arriba, mira, mira. Qué estrés, qué estrés, María María María. Entonces, váyanse ustedes por allá. ¿De qué lado? Mira, lo bueno es que hay gente que acaba de sintonizar y no la han visto. ¿Qué es esto? Vamos, venga, Elena. Espérate, espérate, espérate. Esto hay que hacerle tambores, muchachos, tambores. Espérate, espérate, tengo una foto aquí, las tres antes de dejarla. Nadie se va a caer. Espérate, cuidado. Una. Aquí estamos. Una. Dos y tres. Espérate, espérate, que hay que hacer así para que se vea bonito el traje. Mira, un momentito. Ya, 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 ya. Ojos de viento. Espérate, 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 vamos a ver. Ok, ya. Una, ustedes jale por allá. Una, dos y tres. Miren, déjenme decirles, esto es hecho a mano. La madera es de un árbol que tiene más de 150 años. ¿Lo puedo tocar, María? Sí, claro que sí. No, es que no se toca. Sí, 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 déjenme la toques. Dale, dale, dale. ¡Da corriente! Pero no, ahora ustedes vengan para acá y sí. Pero tú no sabes que cuando uno va a una galería le dicen lo primero que no coge. Mira, mira, entonces, espérate, espérate. Oye, o sea, toca, el pastel cambia de color, es como touch cream. No puede ser. Sí cambia de color. Mira. Sí. ¿Qué color quieres? Dime qué color quieres. ¡Ay, por favor! ¡Rojo! ¡Rojo! Mira, vamos a ver. ¡Yepa! María, tú tienes un control en la mano. Y tú no tenías que decir. Eso se llama chota en Puerto Rico cuando lo dicen todos. ¡Ay, mi bocota! ¡Qué chota! Anyway. Eso no importa. Mira, pero yo quiero que la gente me diga, ¿qué opinan ustedes de esta pieza tan linda? Esma, déjame apagar esta luz para que ustedes vean más el toque, porque se le ven los colores. ¿Qué opinan ustedes? No se ve tanto el color en este momento, pero quiero para que cuando Gary llegue, para cuando Gary llegue, ustedes le digan cuánto les gustó la pieza, que él me ayudó a montarla y todo. Bueno, muchachos, ya ustedes están comiendo. Bueno, bueno, mire, espérate, el té de Lourdes, ¿dónde está? Ok, por aquí está el té, el tecesito tuyo, amiga. Usted le echa azuquita, ¿qué le echamos? Miel, tengo miel. Yo soy una mujer preparada, mira. Me gusta el té. Échale ahí cuanto tú quieras. ¿Y el té, dónde está? Espérate, acharita. ¡Ah, tú querías té! ¿Cómo que está? Ahí está el agua. ¿Tú querías té? Espérate, espérate, espérate. A mí como que me engañaron. Mujer preparada vale por dos. Mira, aquí tenemos de varios. Vamos a verlo. De colección. Mira, este se llama Chaiti y no me están pagando esta gente, ¿viste? Tú ve. Pero mira, a ver, Chaiti, hay de este también tazo, Awake English Breakfast. Pónganse las pilas. Estos son divinos también. El de Raspberry. De Raspberry. Vamos a ver cuál es el de Raspberry por aquí. Entonces vamos a abrirlo. Yo no creo que esa plata lo van a llevar. Escoja ahí. Olvídate de eso. Escoja ahí usted la bolsita. Entonces usted la tira ahí como si nada. Suave. Pónganla, como le dicen en mi país. Ok, chévere. Me van a poner los dos de rojo. Ya sin cita, querida de mi alma, por favor, ayúdeme a llevar el plato porque nosotros andamos. Nosotros lo llevamos, ¿no? Ah, bueno, pues está bien. Sí, me ayudo, venga. ¿Te quieres llevar esa también? No, con una cucharita para más vueltas. Bueno, mira, la gente sigue diciendo, váyanse a sentar allá, espérate, que la gente dice, hola, muy linda, elegante, talentoso, me encanta, para el mundo de la casa, dice, para la República Dominicana y el mundo. ¡Uepa! Eso sí que es una pachanga, la gente dice, eso sí que es una pachanga. La gente dice, qué bonito el cuadro, ay, qué lindo, people like the picture. Hola, muy linda, elegante, talentoso. Ay, gracias, mira que mucha... Síganos que escribiendo que vamos a seguir. Haría una cucharita. Mira, muchacha, ustedes me tienen como si yo hubiera corrido un maratón ya. Necesito una cucharita, por favor, por el té. Ah, claro. Ok, gracias. Mira, te voy a decir una cosa, que aquí la gente está enamorada de mi fotógrafo. Cada vez que él sale al aire... Es que es guapo, es que es guapo, es que es guapo, es que es guapo, es guapo, y más súper talentoso. Y lo conocían. Claro. Ay, sí, es que les de la... Pero, es que se me olvidó que él retrata a todos los famosos, ¿verdad? ¿A quién retrata él? Porque a mí fue un favor que me hizo una voz que me dejó. Bueno, déjenme, échese para que en el mediacito, por favor, para yo sentarme acá. Ok. Ah, bueno, pero yo le muevo el bracito para acá. Bueno, muchachas, déjenme decirles una cosa, que una de las razones por las que yo dije que ustedes eran la combinación perfecta para traerlas aquí a mi casa es porque, dije ustedes, estas dos mujeres son las dos dominicanas talentosas y exitosas. Las dos, escuchen esto, las dos fueron elegidas entre los 50 más bellos de People en Español. Yo era joven. Pero eso no... Hace tiempo. No importa, una vez tú eres elegida bella de People, nadie te puede quitar ese título. Por más de lo que pasa. Y déjame decirte, yo fui elegida entre las 25 poderosas, pero el título de ustedes es más ambiciado que el mío. ¿Tú crees? Yo le pregunté, yo le pregunté a, sí, mira el fotógrafo, dice que sí, yo le pregunté, tú aquí de People en Español, Armando Correa, le digo, ¿qué le interesa más a la gente? ¿Ser uno de los 25, de las 25 mujeres poderosas o de los 50 más bellos? ¿Y qué me dijo? Que de los 50 más bellos. Así que para que sepan, si quieres, te la cambio la mía. ¿Cómo te pensás que te interesa a ti ser poderosa y lo que tú puedes hacer por el bien de los demás con ese poder o ser bella? Sí. ¿Cómo, cómo? ¿Qué te interesa a ti más? Ah. O sea, me pongo yo a pensar. Mira, yo separe para que esa cámara. A mí me encantaría, por ejemplo, el poder que ustedes tienen, las poderosas, que yo estuve contigo ese día. Ajá. Es increíble el impacto que tienen en toda la gente y cómo ayudan y cómo motivan. Y a mí me gustaría ser más poderosa que bella. Está escuchando a Armando Correa. No, no, no creo. Pero bueno, el punto es que yo me pongo a pensar, me encantaría, me hice más poderosa por lo que ustedes hacen por la comunidad y por otras mujeres. Tú sabes que tú haces también por la comunidad y por otras personas y tú también. Lo que pasa que es una lista que yo creo que son tanta gente que hay que, verdad, elegir en cierto momento dado. Y yo también he dicho que hay tanta gente que no están en los medios, no son conocidas como nosotras, que deberían estar en esa lista, ¿entiendes? Que por eso es que de hecho ellos eligen 25 poderosas y la número 25 es una que en realidad no es una famosa. Muy bien. Porque ellos saben que es algo que todas las mujeres que estamos allá afuera luchando, que somos independientes, que andamos ganándonos, como tú dices, con el sudor de la frente cada dólar y tratando de hacer una diferencia. En los campos que estamos nosotras, las tres, queremos hacer una diferencia en el mundo. Aunque también es bueno tener reconocimiento, pero independientemente nadie tiene que decirte si eres como poderosa o no, sino que tú, la mujer, debes saber eso y seguir haciendo el bien y seguir haciendo la diferencia en cualquier lugar o en cualquier área donde se encuentre. ¡Fabonoso! Uno lo es. Te quedó lindo. Te quedó lindo. Oye, lo ensayé. Entonces, ya dijimos que las tres son talentosas, exitosas, dominicanas, elegidas entre los 50 más bellos. Las dos, mi gente, tienen almas de comediantes. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Te voy a decir una cosa, que Lourdes Estefan es más funny que la mela, para que tú sepas. Es verdad, ellas lo tuvieron juntas y fue buenísima. ¡Es verdad! ¡Yo sé! ¡Belleza latina! ¡Eso fue viral! Ellas hicieron, ellas hicieron, y lo estamos viendo ahora mismo, la gente lo está viendo, el skid que hicieron ustedes en nuestra belleza latina. Y yo lo que quiero decir es verdad que ustedes las dos realmente son comediantes. Lourdes es una mujer, tú eres tan chispa, tan cómica. Lourdes una vez estuvo en el programa de Radio Mío, y ese día nos hemos pero carcajeados de las chisas, tanto nosotras como el público. Así que ustedes, yo digo que las dos tienen esa alma de comediante. Amamos a la mela, porque la mela nos saca las lágrimas de las risas. ¿Y el cubano que se enamoró de ella? El cubano, este... ¿Dónde está el cubano? ¿No viene hoy a mandar el regalo a Mela? Sí, ahorita viene por aquí. ¿Te acuerdas que el cubano se quería levantar a Mela? Sí. ¿Entiendes? Eso fue muy significado. Yo hago el cubano con lo que tengo el bigote. Bueno, y por último, Bessy, otra de las cosas que las hace a ustedes iguales también, es que las dos llevan grabados en el corazón la frase que dice, ¡No me rindo! ¡Jamás! Así mismo, ustedes las dos son así, mujeres que sabemos que jamás y nunca, no importa qué, va a dejar que ustedes se caigan. Lo vemos. Es como que cuando tú puedes... tú sabes que alguien está pasando por un momento difícil, pero uno dice, no, es que yo sé que ella va a resolver, ella nada la va a tumbar. Y yo las admiro a ambas por eso. Por ejemplo, Lourdes, una mujer que sabemos que recientemente sale de Univision, eso es algo que te dice, ya no vas a estar más allí después de tantos años, tanta sal y pimienta que vivimos contigo, rollos y tapujos, una conductora reconocida. Primero impacto, bueno, en todos los problemas, tú eres una de las caras de Univision más reconocidas. Y en un momento dices, no voy a estar más allí. Te mueve en el piso en ese momento. ¿Qué se siente en ese momento cuando una noticia inesperada como esta llega? ¿Qué se siente? Yo creo que en general hay muchas cosas que nos pasan en la vida, unas que nosotras planeamos y otras que no planeamos. Y yo aprendí de mi madre a nunca rendirme. Y la noticia que más me ha impactado fue precisamente la muerte de mi mamá. Yo era muy joven y... ¿Qué edad tú tenías cuando tu mamá murió? 24 años. Y fue muy difícil para mí. Eso es un ejemplo de cuando las cosas te suceden, que te mueven el piso. Tu mamá murió repentinamente. Sí, que tú no estabas esperando. Pero para mí, seguir su consejo, no de boca, sino de ejemplo, fue lo que me impulsó a seguir adelante. Porque cuando mi mamá muere, yo tenía planes de ir a Boston University a estudiar periodismo, hacer una maestría en periodismo. Y obviamente tuve la oportunidad emocional de decir, sabes que tiro la toalla, no puedo, no tengo nada adentro, no quiero seguir adelante, no tengo deseos de... ¿Para qué? ¿Quién me va a aplaudir? ¿A quién le voy a agradar? Sí, es muy duro. Pero al mismo tiempo, teniendo esos dos caminos frente a mí, yo sentí que por el respeto a mi madre, yo tenía que seguir lo que ella quería que yo quisiera, que era lo que yo quería hacer. Fue muy difícil llegar a este país sin conocimiento del inglés, hacer una maestría en comunicación. No lo tenías, no sabías hablar inglés. Y fue muy difícil, fue muy difícil porque voy a aprender al mismo tiempo, tengo que aprender a saber lo que me están diciendo. Es complicado. ¿Cómo hiciste? Fajándome. Rendirme jamás. ¡Sí! Tú sabes que ese es el título de este programa, así yo le puse, rendirme, puntito, 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 nunca, porque ustedes dos definitivamente que representan eso. ¡Wow! Continúa. ¿Qué dijiste yo? Dijiste, no me voy a rendir. Y nada, o sea, básicamente en lo que yo me refugio siempre es en mi fe en Dios. Y para Dios no hay coincidencia, las cosas no pasan porque, ay, me pasó tal cosa, todo es parte de un plan perfecto. Y a veces no vemos claramente porque tenemos lentes puestos de miedo, tenemos lentes de incertidumbre, tenemos lentes de tal vez un poco de negatividad. Pero cuando tú te quitas esos lentes que tú puedes ver que más allá está lo que el Señor quiere para ti, tú con los ojos cerrados te vas con la mano, pero tú sabes que ahí te lo está agarrando Él. Entonces, en todas las situaciones que me han pasado en la vida, que han sido muchas, siempre es con mucha fe. Con mucha fe. Y si alguien está pasando por algo en este momento que no sabe por qué, que tal vez no tiene ese deseo de salir adelante, que ya está cansado de luchar, de que se le cierren las puertas, de no tener esa mano amiga. Le puedo decir en este momento que hay uno que está allá, que controla a todo y a todos. Entonces hay que tener fe y confiar ciegamente y caminar en fe. La fe no es un sentimiento, la fe es un sentimiento, pero necesita acción. Y la mejor acción es caminar sabiendo que lo que viene es lo mejor para ti. Y tú sabes que cuando tú hablas de fe, Francisca, yo sé que tú eres igual. Una de las cosas más lindas que hay en el libro de Francisca, que yo estaba leyendo, que en los momentos, a mí me fascinó esto y hasta lo tengo marcado. Búsqueme el libro que yo tengo por ahí de Francisca, ¿qué es este? Es el que yo estaba leyendo que lo tengo marcado por todos lados. Vamos a ver si es este. No, es el que está marcado por todos lados. Por ahí lo dejé. O mira, a ver si está en mi cuarto, por favor. Es la parte que en momentos, Francisca, a mí me encanta cuando ella le ha dicho a Dios, yo no sé cómo, pero tú me vas a resolver este problema. Tú me iba a ver qué tú haces, ¿right? Eso es al principio del libro, cuando tú estabas en tu país, que tú tuviste una niñez, que te voy a decir una cosa, déjeme decir esto. Que el libro de Francisca, Francisca, tú realmente te desnudas en este libro, una reina como tú. La sinceridad, mira, como se me paran los pelitos, no estoy mintiendo. La sinceridad con la que tú has contado, porque nosotros sabemos que tú pasaste momentos difíciles para llegar acá, pero aquí tú cuentas lo que tú viviste en tu niñez y lo que tú pasaste. No fue fácil. Cualquier persona podría tener problemas psicológicos, podría tener coraje con el mundo por todo lo que tú viviste. Sin embargo, no, tú eres ejemplo, tú te leíste el libro, di que sí, por favor. Pero, no, pero te voy a decir una cosa. Pero estuve en la presentación. Ah, estuve en la presentación. Oh, yes, si es mi hermana, ella no lo sabe. No, como que sé que ustedes, yo sé que ustedes sí. Pero, a mí, te voy a decir de verdad que una de las partes que a mí me impresionó es que yo no sabía, cuando tú cuentas que tu mamá, o sea, una de las razones que tú quieres, tú quieres ser súper independiente y proveer para otros, porque tu mamá, en cierta manera, después que tu papá muere, se casa con un hombre, que a mí me impresionó esto, imagínate esto. Tu papá, tu mamá, les presenta a ustedes a tu padrastro, les dice, bueno, apenas había muerto tu papá hacía dos años, y entonces le presenta a este señor a la familia, a Francisca, a la semana, se casan. Y viene este hombre extraño a vivir donde vivía tu papá, las pertenencias de tu papá. Tú te imaginas, conocí de momento al novio de mi mamá, ahora es mi padrastro y ahora vive aquí con nosotros. Si él hubiera sido un hombre fabuloso, qué bien, pero un hombre alcohólico, que las peleas que había en tu casa, tú lo que querías era huir, pero no tenías a dónde. He hablado todo, déjame callarme para... No, no, no. Primero, gracias de verdad, María, por leer Una reina como tú. Tú, precisamente ese libro, me abro con toda la sinceridad como lo menciona, porque yo sé que hay mucha gente que ha pasado por lo mismo que yo, entonces yo quiero usar de alguna manera la exposición que tengo para decirles que ellos van a estar bien, porque si yo puedo estar bien, ellos también van a poder estarlo. Entonces, hablo de mi niñez, hablo de todo lo difícil que viví en Nueva York como inmigrante, inmigrante, cuento todo para que el que esté en esos zapatos nunca pierda la fe, no pierda la esperanza, luche hasta el cansancio, no permita que nada ni nadie lo detenga, porque al final, yo compartí ayer en mis redes sociales que quiero repetirlo para que la gente se quede con eso. Nosotros a veces nos sentimos frustrados cuando estamos en una determinada situación que no entendemos en la vida. Un padrastro alcohólico tal vez, decidiste irte a un país desconocido, aprender inglés, a lo que sea, para ayudar a tu familia, te pasa la mil y una cosa mala que no te puede imaginar, y uno no lo entiende, y uno se frustra, y uno se enoja, y uno le reclama a Dios. Y yo leí algo muy interesante, uno no está sufriendo, la frustración no llega para pararte, la frustración simplemente es el mismo proceso, y no estás sufriendo, estás aprendiendo, eso se está forjando, te está convirtiendo en la persona que merece tener esa bendición que Dios tiene preparado para todos. Lo que pasa es que muchos no la recibimos, aunque siempre está ahí, para cuando uno la quiera, porque uno se desanima, uno pierde los ánimos, uno deja que les roben, que les roben todo. Pero no, hay que seguir adelante, porque al final, al final María, la vida responde al trabajo duro, al esfuerzo, y a la fe, y Dios siempre está ahí con uno. Así es, amén. Y tú sabes que yo digo esto, yo siempre le digo a la gente que piensa en el momento más duro y más difícil por el que tú has pasado en tu vida. Y es o no que hoy día, haber vivido ese momento, te trajo más fortaleza, te trajo más sabiduría, te enseñó, te hizo la persona que eres hoy día. Mira como tu mamá, con todo y lo que pasaste, te enseñó a no rendirte. ¿Entiendes? O sea, que todo lo que pasamos, piensa en ese momento, y tú no tendrías la sabiduría y la fortaleza que tienes hoy día si no fuera eso. A mí, el momento más duro que yo he pasado por mi vida fue cuando tuve que enfrentar el cáncer. Y sin embargo, esa etapa de mi vida es la que me enseñó que yo soy fuerte, es la parte que me enseñó a ser sensible, entender el dolor, el sufrimiento, los miedos de otros. Eso fue tremenda bendición, gracias a ellos. Así que todo, todo, todo lo que pasa viene por una razón. No hay duda, no hay duda de ello. Y, Vaca, ¿tú alguna vez pensaste que tú ibas a escribir un libro? Bueno, no. Siempre, cuando vivía así, con todos mis problemas y mis cosas, yo decía, ojalá que algún día, cuando todo me salió, bendito sea Dios mío, yo decía, ojalá algún día le pueda decir a la gente que sigan adelante. En ese entonces solamente era mesera, pero ya me ganaba mi dinerito y iba bien. Entonces decía, caramba, lo malo no dura para siempre. Ojalá y un día poderle compartir eso a alguien, porque yo lo tuve que aprender sola. Bueno, entonces pensé hacerlo a través de Belleza Latina, cuando me puse la meta de participar y todo. Pero un libro, honestamente, no era algo como que de niñas tuvieron que contener un libro, no. Se fue dando porque amigos me decían, pero tú deberías compartir tu vida, tú deberías de, caramba, de que la gente vea que sí, porque tu historia es la historia de muchos, de muchísimos, sobre todo inmigrantes. Entonces yo dije, ¿por qué no? Hablamos con Univisión. Ellos, bendito sea Dios, me apoyaron mucho. Y ahí nació una reina como tú, un año y medio, escribiéndolo. Es muy difícil porque da miedo. A veces uno pasa por tantas cosas que uno se le olvida, no la deja ahí. Y entonces, pero cuando empiezas a escribirla, caramba, tú empiezas a ver, Dios mío, yo viví esto. Dios mío, ¿cómo sobreviví a tal cosa? Santísimo, voy a compartir eso. No, así mismo, déjame decirte que ella cuenta cosas que mucha gente se limitaría. Pero yo me lia el libro y yo te voy a decir, no, esta mujer no tiene pelos en la lengua. Tú parece que te lanzaste. Si antes de escribir el libro te hubieran dicho, tú ibas a decir esto, yo ahora había dicho, no, no, no. Como por ejemplo, déjame decirte que ella cuenta que, por ejemplo, Mela, tú sabes Mela que es tan cómica, pero hay artistas que no han sido buena gente con Mela, ¿te puedes creer eso? Pero eso lo dijo Mela. Eso lo dijo Mela. Así mismo, ella dijo, lo dijo Mela. No, pero tú sabes que, por ejemplo, si en verdad, Mela me dijo, tiene que ser esa parte. Oja, Ricky Martin, como dicen los mexicanos, le paró bola a la Mela, ¿verdad? Que sí que Ricky Martin fue súper nice. Un tipo, una estrella tan grande como él. Pero, sin embargo, ha habido otros, otros, ¿no los vamos a mencionar? No, porque está en el libro ahí. Sí, está en el libro. Que compren el libro para que sepan los que no les son. Bueno, hubo uno de ellos y un famoso, déjame decirte, que dijo, estaban en el show y dijo, si Mela viene al set, yo no salgo. ¿Ok? Así que, ¿es que compren el libro? Bueno, que compren, que compren, que compren, que compren los regales. Oye, y un momento que también yo estoy regalando hoy entre las personas que compartan la transmisión. Estoy regalarta, que compartan, que compartan. Hubo uno que es bien, pero bien famoso y ni tan siquiera le sonrió a Mela. Hizo así como, ¿sabes de quién yo estoy hablando? Pobre Mela. Pobre Mela. Pero ella, ella tan linda que en el libro dice, esto no lo digo yo, lo dijo Mela. O sea, lo dijo Mela, no lo dije yo. Yo le di ese espacio ahí. Para que ella nos diga que tú, como dicen allá, eres una comezola. Porque todos, todos, yo digo que todos tenemos un libro que escribir. Sí. Todos. Yo digo que dentro de nosotros todos tenemos una historia. ¿Has pensado en escribir un libro? Me lo han propuesto, pero creo que hay cosas que en mi vida que tienen que pasar antes para yo terminar el libro. Es como los salmistas. Tú sabes que en la Biblia, los salmos, la mayoría de ellos están escritos después de cierta situación para poder contar la historia completa. Mi historia todavía continúa. Pero es que la historia de todo continúa siempre. Y tú sabes que te digo, algo que yo aprendí, y voy a empezar con Francisca. Francisca es una persona que yo admiro mucho. Échate para acá atrás, mi amor, porque la gente quiere verte en esa cámara tan bella aquí. Entonces, échese para acá, por favor, aquí. Es una persona que yo admiro mucho y quiero mucho porque Mela, no, perdón, bueno, Mela también. También. No quiero que se conforme, Mela, te quiero. Pero Francisca es una muchacha. Yo también a ti, Lourdes. Yo sé. Admiro mucho. Es una muchacha que ha luchado, ¿entiendes? Es una persona que yo he visto el crecimiento de Francisca a través de estos años. Es una persona que yo conozco mucho de Francisca, que ha tenido la confianza de decirme cosas que no voy a decir porque no sé si está en el libro o no. Pero es la página que ella dice. Yo le conté a Lourdes. No, no, no. Pero ella es una persona muy abierta y es verdad lo que dice. Es una persona muy perseverante. Aparte de que Francisca tiene un talento impresionante. Es que es increíble. Es una niña que cuando tú la ves haciendo las diferentes cosas que ha hecho en tan poco tiempo, ella se destaca en las cosas que hace porque ella nunca está satisfecha. Y perdón, pero es verdad. Ella siempre quiere ser mejor y siempre quiere hacer más. Pero no es solamente un deseo. Es algo que ella pone en práctica. Y yo no sé si eso está en tu libro, pero para mí eso es una de las grandes enseñanzas que yo he tenido de Francisca. ¡Guau, qué lindo! Es verdad. Y cada persona tiene una historia. Y yo lo aprendí cuando fui reportera. Cuando fui reportera tú entrevistas a tanta gente, a presidentes, a asesinos en serie, a gobernadores, a artistas y todo. Pero de las personas que yo me he aprendido, ha sido de las personas que nadie conoce. Las personas que sin ningún tipo de interés realmente abren su corazón en el peor momento de su vida. Y te escogen a ti para ser el vehículo para transmitir ese mensaje. Para mí ese es el honor más grande que existe como periodista. Y siempre escucho porque cada persona tiene su historia. Como tú dices, y uno tiene algo que aprender. Lo que pasa es que a veces, en general, somos muy... Nos enfocamos tanto en nosotros que no queremos aprender de los demás. Tú me cuentas tu historia y yo la escucho. Pero realmente te estoy prestando la atención. ¿Qué he aprendido de ti hoy? Entonces yo, por la carrera y todo, aprendí o trato de aprender eso todos los días. Si yo hablo con Francisca hoy, yo aprendo algo de Francisca. Si yo hablo contigo hoy, ya yo he aprendido de ti. Qué linda. Entonces yo creo que es algo que debemos tener en cuenta. Qué enseñanza más linda. Tú lo que estás diciendo es que si nosotros escucháramos a las personas con el propósito de ¿qué puedo aprender de ella o de él? Sería maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces te vas a interesar en la persona. Porque sabes que no solo estoy escuchando. Yo voy a sacar beneficio de aquí porque voy a aprender. Y no solamente aprender. También cuando tú estás metido en una conversación. Siempre vas a buscar una manera en que tú puedes asistir a esa persona. Puedes ayudar a esa persona. Y tal vez con lo que tú aprendes, eso tú lo puedes dar a otra persona. A otra persona. Y yo creo que eso es la belleza de escuchar. Y eso te lo da, por ejemplo, eso, prestar atención. Pero por eso es que tú has sido siempre tan buena en lo que haces. Porque el arte de la carrera que tú tienes es definitivamente de una gran periodista. Es poder escuchar para poder hacer las buenas preguntas. Así que felicidades, Lourdes. ¡Bien! ¡Bien! Mira, y te preguntes. Que tú sabes que nosotros en la vida siempre tenemos una próxima meta. Si a Francisca hace unos añitos atrás, la meta era llegar acá, ganar nuestra belleza latina. Ya lo cumpliste, ¿verdad? Gracias. Para mí, mi meta era en cierto momento tener mi propio programa. Ya lo tengo. ¡Bravo, Mariela! Pero uno como que nunca vive en realidad. Cuando tú estás viviendo ese sueño, hay otro sueño. Te pregunto ahora a ti, por ejemplo, Francisca. ¿Sientes, porque tú cumpliste todas las cosas que tú querías hacer, ¿sientes que hay otro sueño? Claro. ¡Oh, ya venga! No, claro que sí. Y también lo digo en el libro, porque, bueno, muchos también decían, como, pero es muy joven, pero escribí un libro, muchísimas cosas. Pero yo decía, porque escriba un libro no paro de soñar. O sea, lo que esto me deja es que yo siempre tengo mis alitas puestas para lo siguiente que me toca en la vida. Y voy a seguir adelante. Lo que he aprendido en mi camino ha sido que lo que sea que me ponga en la mente, lo que sea que yo me ponga aquí, lo deje en mi corazón y lo ponga en la mano de Dios, lo voy a materializar. ¡Wow! Es poderoso y no lo estás diciendo de la boca para afuera. No, lo ha demostrado. No, claro. Y para ti es súper fácil decirlo. Llegar, para ti no hay límites, porque como lo has vivido ya, es fácil saber que lo que yo pienso, lo que yo pongo en mi corazón y se lo doy a Dios, se materializa. O sea, te va a seguir pasando porque eso es lo que es la fe. Ya la tienes porque está probado que funciona. Y es un poder que tenemos todos. Es un poder que tenemos todos. Está en todos lados. Todos podemos materializar lo que ponemos aquí en nuestro corazón y en las manos de Dios. Yo digo que cuando tú naces Dios... Yo aprendí eso, ¿viste? Estoy diciendo... ¡Pum, pum, pam! Los tres pasos. Mira, esto. ¡Pum, pum, pam! ¡Pum, pum, pam! Voy a decir una cosa. Dios, cuando tú naces, Dios nos da dos maravillosos regalos. Es el regalo de la vida, que estás en la vida, y lo otro que Dios nos da es la semilla de la fe que Él planta en nuestro corazón, en nuestra alma. Con la vida y con fe, tú logras lo que sea en este momento. No importa si tú naciste en la pobreza más grande, no importa si naciste con las limitaciones físicas más grandes, pero te dio vida y te dio la semilla de la fe. Estas son las dos cosas que Dios nos da cuando nosotros nacemos. El resto es up to us de desarrollar esa semilla, de creer que sí es posible. Tiene la decisión. Yo creo que lo importante, toda la vida, todos nosotros nos hemos visto con situaciones difíciles, ¿verdad? Que nos desmotivan, que nos tumban. Pero lo que tenemos que utilizar eso y no caer en la mediocridad de dejarnos caer, hay que utilizar eso para que te impulsen el futuro. Y yo creo que ahí es que muchos de nosotros fallamos. Obviamente, ahí tiene que haber un tiempo de luto en todo lo que nos pasa en la vida. Tiene que haber un momento en que tú llores, tiene que haber un momento en que tú te sientas mal, porque somos seres humanos. Pero al fin y al cabo tenemos que aprender de eso. Y es lo que dice Francisca. Yo creo que podemos demostrar, es a través de nuestras acciones, esa fe. Pero esa fe al mismo tiempo que son dos caminos, como lo había dicho originalmente. O decides caerte, o decides usarlo como un resorte que te va a impulsar lo más alto que tú has llegado en tu vida. Entonces, esa es la decisión que nosotros todos los días tenemos que tomar. Y ahí es que viene la semilla de la fe, que si yo tengo fe, que yo puedo saltar para arriba. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! ¿Tú viste eso? Vamos haciendo las tres juntas. Una, dos y tres. ¡Pa, pa, pa! Esto sí sería... Vamos, si tú lo piensas... Si lo piensas... Si lo pones en tu corazón... Ah, lo pones en tu corazón... Y se lo das a Dios... ¡Pum, gata! ¡Mírate la puerta! ¡Se armó! Espérate, otra vez, ok. ¡Viene! Una, espérate. Si lo piensas... Si lo piensas... Si lo sientes en tu corazón y lo pones en las manos de Dios... ¡Se armó! ¡Ahí fue! ¡Me gustó! Y se armó la gozadera. Oye, espérate. Que usted no lo va a creer, pero aquí el tiempo se va volando. Ya llevamos casi una hora para que tú sepas. Oye esto. Hablando de la familia, que yo sé que para las dos la familia es lo más importante. Tú eres una madre ejemplar porque Sergio Doro es un muñeco. Por ahí vamos por el fondo que la gente lo vea. Y yo quiero preguntarte, ¿qué has... Porque uno cree que los niños aprenden de nosotros. Yo quiero que tú me digas cuál ha sido la lección más grande que te ha dado ese hermoso hijo tuyo, que tiene una personalidad, que es una chulería. ¿Qué has aprendido? Dime como madre. ¿Qué te enseñó ese niño? Yo no existía antes de ser madre. ¡Ay, qué hermosa! Es verdad. Te lo digo en serio. Pero es que yo no... Es que las madres que nos están viendo, los papás que nos están viendo, entienden lo que yo les quiero decir. Es como que tu vida hubiera sido blanco y negro. Y cuando nace esa criatura, ves todo con color. Te da prioridad. Te pone las cosas en orden mentalmente. Lo que antes tú decías, ¡ay, Dios mío! Que voy a... ¡Ajá! Ok. Luego resuelvo esto. ¡Escucho! 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 De verdad. Entonces, mira, que esta foto yo siempre, en medio del show, le digo al fotógrafo que la tire. Porque después, como nosotros estamos así, él toma la foto y seamos de perfil. Entonces, vamos ahora a mirar. ¿Por qué derecha? Mira, esta es una escena como que nos estábamos riendo las tres con la cámara. Espérate, espérate, espérate. Pero estoy... La producción me dice que me arregla en pollarte. Es un momento. Voy a prender el plato. Pero hay que... Como hay que hacer como que estamos muertas de la risa. Esta foto se la vamos a mandar a tu nene. Dale, espérate un momento. Como que estamos muertas de la risa. Estamos muertas de la risa mirando a la cámara. Espérate, como mira, y nos está diciendo acá, es que... Super. Pero mira, mira, levanté la mano, viste. Este vestido, como se ve bonito, es así, así. Tú también las tres, dale. Bueno, bueno, bueno. Oye, amiga. Bueno. Yo quiero que Francisca sea mamá. Yo también. Queremos que Francisca sea mamá. Yo me muero por ser mamá. Yo quiero... Mira, y el hijo mío es loco con esa mujer. De verdad. Mira. Ya, se acabó. No, no, no. Todavía no se ha acabado. Este... El hijo mío es loco con ella. Ah, tan bello. Tan bello. Tienes que ir a verlo. Tú sabes que yo no lo he conocido. Yo le mandé el regalo cuando ese nene nació y ella lo sabe. Yo le mandé el regalo. Yo le fui a ver a su casa. Loco con esto. Ay, lindo. Cargándolo y todo. Yo, pero acá. Mira, pero hablando de familia que tú dices que tú quisieras tener hijo. Sabemos, oiga esto, que Francisca tiene un nuevo amor en su vida, pero, ay, mírala que enamorada está. Yo no he dicho nada. Eso. Me voy a tomar mis pies. Pero, Francisca, tú no has querido dar a conocer quién es él ni el nombre, pero te puedo hacer algunas preguntas sin que seamos muy específicos. Pero cuando uno pregunta, yo respondo. Tú respondo si quiero o no, pero las preguntas no te van a poner. Lo que queremos saber, ¿es más joven o más viejo que tú? No es mayor que yo. Ah. Me gustan los años. Me gustan los años. No, pero no. ¿Es más alto o más bajito que tú? No, no. Más alto. Más alto que es. Yo le sobra a María y yo miro 5'5". Yo no miro 5'5". Ah, bueno. Está bien, pero es que estamos tratando de googlearlo ahora, ¿no? No, no, es más alto que tú. Entonces, mira, una de las cosas que tú dijiste, que tú hiciste una lista de todas las cosas que tú querías en un hombre. Y que este muchacho tiene todas las cualidades que tú buscabas en un hombre. ¿Cuáles son todas esas cualidades? Eso no nos va a dejar quién sabe, pero ¿cuáles son esas cualidades? Ay, María, mira, te voy a decir una cosa. Yo no digo como nada de él ni lo comparto en las redes. No, no, de que por odiosa, de que ay, yo no quiero compartir ni nada. Sino que, como lo he dicho, él no es una persona pública. Entonces, pues yo trato como que de respetar un poquito su espacio. Porque, pues, no todo el mundo sabe, sabe cómo manejar eso. Entonces, él está muy cómodo, como así en su vida privada. Yo creo que es algo que va a llegar en su momento de compartir. Yo dije que estaba enamorada porque de verdad lo estoy. Y eso no se oculta, se nota. Thank you. Y aparte, la gente que me quiere tanto, bendito sea Dios, que ha sido un regalo maravilloso, que me ha dejado nuestra belleza latina, el cariño de la gente, se merece saber también cuando estoy feliz. No nada más, los malos ratos han estado conmigo siempre que me he caído, han estado ahí conmigo. Entonces, ahora que estoy contenta, que tengo el corazón llenito, yo quería que también mi gente se sintiera feliz. Pero venga acá, ¿cuánto tiempo llevan? ¡Epa! Esa, mi hija. ¿Con qué letra entiendes? Mira, yo escribí un libro que se llama Si Soy Tan Buena, ¿Por qué estoy soltera? ¡Yo tengo ese libro! ¡Ah! En guardia de la risa de su pueblo. Porque ella consiguió el novio, amiga. ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¿Y verdad que no te he conocido, Lourdes? ¿Aplica para hombres también? Lourdes, no te atreves. Ok, tal vez. Lourdes. Espérate, espérate. ¿Lo conozco o no lo conozco? Sí. Ok. Sí, a ella tú lo conoces. ¡Claro! Sí, por hermano mío. Hermano, hermano, lo conozco. El lado. Voy a decir una cosa. Diga. Está bueno. ¡Está bueno! ¡Aprobado, bueno! ¡Aprobado, bueno! ¡Aprobado! Ya, pues ya no. Ya, ya, Lourdes. ¡Calla! ¡Aprobado! ¡Pero no me has dicho! ¡Yo no te voy a dejar! ¿Cuánto tiempo llevan? ¿No me has dicho, Francisca? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cuánto tiempo llevan? El suficiente. Que quedó por aquí en pedacitos. El suficiente como para que me dé un anillo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Anillo ahí lo mandó! ¡Esclusivo, María! Eso es una exclusiva. ¿Tú has dicho eso antes en otro show? No. No, pues vuelve y repítalo. ¿Que llevan cuánto tiempo? Dígalo. El suficiente. ¡Ay, María! ¡Ay, quién es! ¿Cómo le voy a hablar de esta cosa del amor? No, no, no. El suficiente. ¿El suficiente para qué? El suficiente, mi hija. Para que te dé un anillo. Entonces significa que llevan más de tres meses. ¡Ay! Se me quedó mi anillo. ¿De qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad es? ¿Qué dice la gente? ¿De qué nacionalidad? Se me quedó mi anillo de boda. Se me quedó. Te va a matar. Aprovecha que te estoy ayudando. Nena, pero ¿y cómo se te quedó el anillo de boda? Porque vine corriendo. ¿Y reloj? Lo único que no se me quedó. Espérate, no me cambié el tema. Tú estás haciéndome para que yo cambie el tema. Mi amor se me olvidó. Yo me lo que pregunto. Solo queremos saber la nacionalidad. Mija, si dice que es dominicano, hay muchos dominicanos. No van a saber quién es. O si dice que es puertorriqueño. O sea, son muchos, ¿no? Son muchos, por ejemplo, dominicanos altos y que son mayores que tú. Así que dinos nada más la nacionalidad. Es lo único que te voy a preguntar. Es que le tengo que preguntar. Es que vengo a una relación así que también se lo pregunto. Soy de esa novia, así súper. ¿Puedo? Y que baby, baby, voy a compartir tal cosa. ¿Puedo? Está bien. Bueno, pues solo te voy a... Mira, vamos a escoger tres. El gringo, dominicano, o cuál otro, dígame cuál. ¿Mexicano? O mexicano. Solo díganos si es uno de esos tres. Si es mexicano, dominicano, gringo o puertorriqueño, vamos a ponerle. Se te van a enojar los hondureños. No, pero es que... Se te van a enojar todos. Es que hay que escoger cuatro. Es uno de esos. Solo dime si es uno de esos. Gringo, dominicano, puertorriqueño o ¿cuál es el otro? ¿Colombiano? ¿Mexicano? O mexicano. Bueno, te voy a decir que ninguno de los cuatro. ¡Ah! Ya viste. El primero que me dijo fue hondureño. Bueno, pues aquí... Puede ser ruso. Puede ser ruso. Él te está diciendo un nombre. ¿Cuál? ¿Chabán? ¡Ah! ¡Oh! No, yo sé que no es Chabán. No, yo sé que no es... No, creo que sí. ¡Baby! No, yo sé que no es Chabán. No, yo sé que no es Chabán. No, yo sé que crees que ella va a llamar a Chabán a preguncharle. Mi amor, yo puedo decir esto de ti. I don't think so. Bueno, ok. No te vamos a quitar más la privacidad. Gracias por compartirlo. Yo quería decir que quería felicitar a mi queridísima amiga Lourdes, que está en la revista Hola. ¡Oh! Vayan a comprar la revista. Mira el layout que ya han hecho acá. Le muestro por acá. Miren esto, qué belleza. Miren ese niño, qué niño más hermoso. Dios lo bendiga. Oye, Nera. Qué linda. Pero a ti te dieron más páginas que a la reina. Mira esto. Miren, miren qué belleza. Dios mío, qué hermosa. Miren qué belleza. María, la gente quiere saber por qué le dice MVP al bebé. ¿Por qué le dice MVP? Ay, yo le iba a decir por la mano. Most valuable player. Bueno, he's my most valuable person in the world. Pero le digo así porque su primer nombre es Michael, su segundo nombre es Victor, porque su papá se llama Michael, mi segundo nombre es Victoria y el apellido de su papá es Puchades, con P. Sus iniciales son MVP. Ah, ya ven por qué. Bueno, quiero mostrar también esta foto fabulosa. Mira cómo se ve aquí. Mira qué espectacular. Mira de rojo. De rojo. ¿Ese es tu color favorito, Lourdes? Sí, sí. Nena, este leía, vayan y busquen la revista. La verdad que está fabulosa toda. Tú pusiste una foto también en tu Instagram. Sí. Bien linda. Esta, esta. No, no, no. Es que todas están espectaculares. Así que. La verdad que hicieron un trabajo. Vamos a ir. ¿Qué está diciendo la gente, Jasmine? Sigue preguntando a la nacionalidad. La gente lo que quiere saber. Sí, ellos siguen. Bueno. Gracias, que la niña la niña. Bueno, chicas. Te tengo que ver el vestido. Miren, chicas, les voy a decir esto. ¡Ay, repare! Les voy a decir esto, chicas. Ustedes son valientes. ¡Mirad! Uy. Porque antes de despedirnos, yo quiero hacer una dinámica con ustedes que va a mostrar la valentía. ¿Cómo vayas a la razón? No, no, pero no. Te puedes rajar en cualquier momento. Se puede rendir en cualquier momento. Un momento, pero le voy a preguntar esto antes de decirle. ¿Tú confías en mí? ¿Tú crees que yo te haría pasar un ridículo? ¿O que yo te pondría en una posición en la que te perjudicaría o te daría miedo? ¿Verdad que no? No. ¿Tú confías en mí? ¡No! En la escuela, ella que no tenía dos, se le acabó de ir. Yo sería incapataz. Yo no sé. Incapataz. Incapataz de hacer algo. ¿Que me va a dar incapataz? No, incapataz. Así que brevemente, porque aquí, como les dije, el tiempo vuela. Vamos, vengan para acá. ¡Ay, Dios! Vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Por qué le doy los catanitos? Vengan para acá. Vamos a hacer una dinámica acá. Déjame sacar esta sábana del medio. Ustedes se van a sentar en esta, aquí, para que se me vea la pieza, bonita. Entonces, se pueden sentar por aquí, por acá, se van a sentar acá, pegaditas las dos, aquí, una por acá y tú siéntate por acá. Entonces, se pueden pegar un poquito más para que, así, echen ahora un poquito más para el frente o un poquito para atrás, por favor. Entonces, vamos a mover esta de acá. Por si, por lo menos estamos juntas, hermano. Vamos a sobrevivir. ¡Ay, Dios! Entonces, miren, dígale hola a la cámara de arriba. Espérate, si las muchachas no están en el medio, las muevo más para la izquierda. Pues así se ve. Ustedes están perfectas ahí. No, no se les ve nada, no se preocupen. No se preocupen que no se ve nada. Entonces, mira, muchacha, esto, ¿a qué te huele esto? A The Authentic, mi perfume. ¡Tu perfume! ¡Mi perfume! Eso mismo, le puse tu perfume, así que no te preocupes. Mira qué rico, ese es el perfume de Francisca. Yo quiero uno. Dios, ese es el perfume de Francisca. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Ustedes, mira, mira, con las manitas abiertas aquí, así. Ustedes se van a tapar los ojos y nosotros vamos a traer unos artefactos, artículos, que ustedes tienen que determinar por el tacto, a ver cuán buenas son ustedes si son ciegas. Con el tacto, ¿qué es lo que nosotros traímos aquí a la mesa? ¡Ay, madre mía! Ok, entonces... Vamos al mambo. Pero tú estás como... Voy a darse un chica a la izquierda, las dos. Un poquito. Pérense, pérense, miren. ¿Qué decía? Y déjenme mover la sillita, vamos a moverle un poquito. María, que compartan el show para ganarse los libros. Bueno, compartan la transmisión en este momento, por favor, para que su gente se pueda ganar el libro de Francisca. Ok, entonces, vamos a... Pónganse... Mira, yo te... Sí, esa tú pónganse acá. Jasmine, dale. Vamos a... Entonces... La pestaña. Ustedes van a tocar lo que yo voy a traer. Puede que esté vivo o puede que sea... No, ese fue el fotógrafo el que te tocó la mano. Puede que esté vivo. Puede que esté muerto. Puede que esté en proceso de nacimiento. ¡Ay, Dios! Mira, esto no va a ser más difícil. Ay, María, esto se está saliendo de aquí. No sé. Mira, dejen el relato. Espérate, gracias, Jasmine. María, se sale. Saquen las manos de la masa y vamos a ver la que más... No toques nada. Todavía no toques nada. Espérense, un momento. Espérense, no toques nada todavía. La que pueda adivinar más es la que gana. Y yo le voy a dar un premio a la que más pueda adivinar. Así que vaya tocando suavecito. Mira a ver. Sí, ya. Pero una peluca. Y tú, mira a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Ay. ¿Qué es? Mira a ver. ¡Ah, no! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah! La peluca. Sí, pero... Yo soy muy familiar. Pero, mira, mira, ella se la puso. Esto está bien. Esto está bien, ya viste. Y es negra como tu pelo, así que... ¿Es negra? Ah, pues me la puedo llevar para usar la padrita de América. Sí, te la puedes, pues ponte la ahí, es negrita. Ok, vamos. Pero mira, el punto fue para Lourdes, porque Lourdes fue la que adivinó primero. ¡Ay, te ves fabulosa, amiga! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, vamos ahora con el segundo, ¡ay, Chen, por favor! Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Manto a la bulla! Vamos a ver... ¡Uh! Ok, este y tráeme los pañitos para después, ¿verdad? Que vamos... ¡Ay, tío! Ok, entonces... Pero eso no hay que comérselo, porque yo he comido un plato. Sí, vamos a ver aquí... No todavía... Sí, sí, suena, pero con cuidadito... Espera, te voy a decir dónde está... El plato está aquí y sigue... Y el plato está aquí. Ahora usted sigue tocando. ¡Mira! Ahora te desierto la mano. Bueno, mira, a ver, mira, a ver... ¿Qué es eso? Mira, a ver... ¿Qué tú crees que es? Esos son unos... Esos son carnes molidas. No, esos son unos frutos maduros. ¿Unos qué? Unos maduros. ¡Unos maduros, dice ella! ¡Eso es carnes molidas! ¡Ah, es carne molida! ¡Ah! Lourdes lo dijo primero, así que Lourdes va ganando. Yo quiero unos kippes crudos. Tome, tome aquí estos pañitos, tienes alcohol. Yo quiero unos kippes crudos. ¿Sabes que mi familia es iranesa? Te voy a decir una cosa, que yo esto me lo voy a llevar para mi casa, porque ustedes le metieron los dedos aquí en mi casa. Me voy a hacer unos hamburgues después. Yo quiero un kippes crudo, por Dios. ¡Ay! Jasmine, mira, a ver, next. El próximo, por favor. ¡Más, más, más! ¿Qué más, qué más? Esto no está muy... Ok, esto que acabo de traer... Déjenme decirle algo, que como este no fue fácil traerlo... ¿Este viene de dónde? No, bueno, este no es fácil. Yo no pude traer dos. ¡Cuidado! Así que solo... ¡Cuidado, buen día! ¿Qué pasó? Sí, yo sé, cuidado. Solo pude traer una, así que está en el medio. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Mira, a ver. ¡Santísima! ¿Te acuerdas de belleza latina? Mira, a ver, te traes recuerdos. Una serpiente de mentiras. Oye, está Lourdes. O Lourdes está viendo, o tú eras ciega en otra vida. Yo lo estoy viendo. ¿Viste, viste, viste? ¿Qué fue lo que te hicieron lo más scary que tú hiciste en nuestra belleza latina? No, no sé más bien lo que dio. Ah, ya terminamos. No, todavía falta uno. No, falta uno. Espérate. Ok. Pero, ¿viste? Ok, ya, ya. Nada más nos quedan unos más. Acá está, este. Bueno. ¡Ay, Dios! Este es un... Y vaya a buscar la última. Mira, a ver, este es... Para que ustedes me digan que tiene la forma. Aquí está. Mira, a ver, perdí un momento y aquí está el tuyo. No, 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 mira, ¿ves? ¿Qué se parece? ¿Qué se siente? Te voy a dar risa. Mira, ¿ves? Lo puede apretar. Mira, a ver, si lo aprieta. Esto está raro. Pachurra, no, pachurra. Esto es muy... Eso me dio corriente. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué es eso? Mira, a ver, este. María. ¿Cómo va a ser esto? No da corriente. Eso me dio corriente. Por mi madre santa que me dio corriente. ¿Cómo se va a haber dado corriente? Eso me dio corriente. Eso, eso... ¿Qué es eso? No, no, no. Esto es un elefantito, este. Ok. Entonces, ya. Ya. No, 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 no. Eso me dio corriente. Ya también. Adivinen qué era, entonces. ¿Qué era? Eso es un unicornio. Vaya. Este, entonces, este no les va a dar nada. No se preocupen. Espérate, déjame enseñarle a la gente primero. Gente, esto es, miren. ¿Pero qué era el otro? ¿Quién sé? Eso me dio corriente porque... A mí también. No sé. Bueno, pero es que también. Pero no te les preguntaste, ¿ok? Tampoco así. No, pero gracias a Dios. Mira, ¿qué es eso? Mira, ven, tócale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, Dios mío. No, esto sí es coco. Eso es, ah, eso es slime. ¿Cómo es que se llama eso? ¿Qué es eso? ¿Slimy? Ay, ay, ay. Eso es como un huevo, pero como de la cosita esta que juegan los muchachitos. Esto que se pega así. Eso es, ¿cómo se dice? Eso es slime. Slime, ok. Póngalo ahí. Ustedes, fabuloso. Después cuando vayan a ver el video en su casa, van a ver todo lo que tocaron y se van a espantar. Entonces, este, mira lo que vamos a hacer. Este que es el último, el que cierra. Pero hay, ¿cuáles? Sí, no, este es el último. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes, no, 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 se van a coger la mano ustedes dos para que se den su port ahí, ¿verdad? Y este, entonces, yo lo traigo aquí y tú te vas a voltear para acá para que lo puedas tocar, tú te vas a voltear hacia acá para que lo pueda tocar, pero entonces yo lo voy a poner aquí y ustedes me tienen que decir que ustedes... No me traiga a mi novio de sorpresa. Les averiguamos quién era y todo. Entonces, vamos a ver, ustedes lo tocan, espérate un momento, vamos a acercarlo por aquí. Ay, no. Mira, a ver. ¡Ah! Mira, a ver. Un perrito. Mira, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mire! Quíntesela. ¡Ay, qué lourdes! ¡Esa es potita! Bueno, díganme, las asusté. Fue muy trágico. El cobrantazo. Pero tú lo supiste todo, amiga. Lo siento. todo lo que tienes que hacer héctor es que le aprietas estas dos aquí no es nada por favor el artista de mi pieza está aquí gary 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 me dijeron que esta pieza tan hermosa gary how are you oh i get it rachel he you're you're lourdes ven acá que te lo voy a presentar i love his work me encanta tu arte people love the way this is lourdes stefan this is getting raised my hands are full of meat i'm so sorry and this is francis calachate mira and this is his beautiful work venga chica vamos a tomarnos una foto acá look at this venga pongase aquí y vamos a tomarnos una foto aquí con la pieza por favor mira que linda visiten el website what what's your website uh gary uh by gary roncal dot com yo lo voy a poner ahí en la pantalla para que puedan visitar and you know what everybody look at the picture over there yes thank you 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 so much you sabes que esto tiene 150 años esta maderona de un álbum que tiene 150 años gary you know i am in love with your peace thank you thank you very much for making my house look so beautiful bueno muchacha nosotros nos vamos we you got here a little late llegaste un poquito tarde i know ah pero nosotros siempre nos despedimos bailando el cha 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 de maría marín vámonos así que vamos a darle pero te vamos para allá mócame la música por favor música maestro quiero y la semana que viene vamos a decir ahí está cuáles fueron los ganadores de tu libro me los dejas autografiados por favor claro que sí y tu revista me la dejas en autografiada para también enviársela a alguien voy a enviar la revista hola con lourdes autografiada también entre las personas que comparten la transmisión les quiero decir muchachas que voy para perú hacer un seminario en el jw mario de perú la información está aquí en mi en facebook y me va a llevar para hacerte el maquillaje el maquillaje para que me pase el logo el venga yo te voy a viajar entonces qué día es la fecha del seminario en perú bueno ahorita me decir que voy a estar en perú también voy para denver colorado hacer tremenda presentación allá con la el comercio colorado el periódico 6 en junio 2 así que amigas inscríbanse para que no se lo pierda está oyendo la música mira te tengo que dejar el vestido esperate 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 te tengo que dejar el vestido francisca me dijo francisca mira lo que hice ella dijo desde el principio del show bájale la música es lo que hacemos esto ella dijo desde el principio del show que tú me ibas a dejar ese vestido yo busque esto mira te voy a dar esto pero mira que cool son me los regaló maripili y mira para acá los maripili pantalones de estos mira que chulos están te los voy a dar y este pero si ella se tiene que ir a cambiar porque me va a dejar el traje y mira esto que cool bello que te parece irte con esto no divino y te voy a decir una cosa gente yo me voy a poner ese traje la semana que viene se armó se los prometo que este es el traje que yo me voy a poner en mariamarine live el miércoles que viene ahí está se ha dicho bueno déjame cambiar maria ay pero ojalá que me quede por donde no ah te pones allá al baño ah ay ya bueno amigos nos vemos la semana que viene thank you very much por acompañarnos gracias amiga gracias gracias ¡Suscríbete al canal!